Música 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 Gracias. 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 Muy buenos días compañeras y compañeros diputados, muy buenos días a los medios de comunicación y a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, sean bienvenidos. ¿Ustedes están las criterias de verificar el programa legal? Hay 29 diputados presentes, presidente. Muchas gracias, diputada. Con la asistencia de 29 diputados, hay quórum legal y se abre la sesión pública ordinaria, siendo las 11 de la mañana con 25 minutos. Los suscritos diputados, gobernadores de los grupos legislativos y representantes legislativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento dispuesto por los artículos 172, 177 y demás relativos y aplicables a la Ley Oránica del Poder Legislativo, solicitamos que en la bien de reiterar el punto 7 del orden del día. Recorriendo, sin consecuencia, los puntos de la misma. Los diputados que estén por la afirmativa de retirar el punto 7 del orden del día, sigan manifestando levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día. Uno, lectura del acta de la sesión pública ordinaria del 24 de junio del año en curso. Dos, lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera. Tres, lectura del concurso del ciudadano Reinaldo Licona Silva, regidor propietario de la Junta Exterior de Tlaxo, municipio de Chihuahua, Puebla, donatitular de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, para que en coordinación con las autoridades competentes de la Secretaría de Salud de los Estados, desarrollen medidas para que la sustitución de medicamentos tenga reglas claras que permitan evitar omisiones por parte de las farmacias, a fin de proteger el ejercicio de las medicinas y la salud de las personas, entre otros resolutivos. Lectura del dictamen con minuto decreto que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman los artículos 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 65 quinques y el apartado quinto del 69 del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y los artículos 303 quinques y 310 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla, si otra lectura del acuerdo que presenta la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Congreso del Estado, por el que esta quincuagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla se adhiere a su similar del Estado de Quintana Roo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que en apego a sus respectivas competencias de manera expedita realice un censo de los cenotes que se encuentran ubicados en el Estado de Quintana Roo, entre otros. Ocho, lectura del acuerdo que presenta la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Congreso del Estado, por el que esta quincuagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla se adhiere a su similar del Estado de Nayarit, por el cual se exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que en el marco de sus facultades constitucionales expida una nueva ley de aguas nacionales que sea acorde con las actuales necesidades en gestión y aprovechamiento del agua para los estados y municipios. Nueva lectura de la iniciativa de decreto que presentan los diputados Elías Abait Curi, Osvaldo Abendaño López y José Venancio Ojada Hoyos, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, por el que se adiciona el artículo 198 nonies al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Diez, lectura del punto de acuerdo que presentan diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional, por conducto de la diputada Denise Ortiz Pérez, por el que solicita exhortar con pleno respeto a la división de poderes a los titulares de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Puebla, así como a los titulares de Protección Civil, Estatal y Municipal, a presentar un informe del Estado que guardan las barrancas y puentes en el municipio de Puebla, entre otros. Diez, lectura del punto de acuerdo que presenta el diputado Benedicto Cortés Díaz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, por el que solicita exhortar al Gobierno del Estado a destinar recursos económicos para la creación de un programa de rescate y fomento a la infraestructura rural que permita dinamizar el sector agropecuario, entre otros resolutivos. Doce, asuntos generales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. En el primer punto del orden del día se hará lectura al acta de la sesión pública ordinaria del 24 de junio del año en curso. En la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza, los 24 días del mes de junio del año 2013, reunidos en el Salón de Sesiones, los diputados que integran la 58ª legislatura, con la asistencia de 33 de ellos, la inasistencia justificada de los diputados Miriam Galindo Petris, Jorge Gómez Carranco, Moisés Ignacio Mier Velasco, Denise Ortiz Pérez, Juan Pérez Sosa, Mirna Inés Tosqui Oliver, Ricardo Urzúa Rivera y Jesús Salvador Salívar Benavides, hubo quórum y se inició la sesión a las 11 horas con 15 minutos, de acuerdo al orden del día establecido. En el punto uno se dio lectura al acta de la sesión ordinaria del 20 de junio del año en curso. Puesta a discusión y sin tenerla se aprobó en todos sus términos por unanimidad. En el punto dos se dio lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Enseguida, a solicitud de los diputados coordinadores de los grupos y representantes legislativos, se aprobó por unanimidad de votos la propuesta para dispensar la lectura de los asuntos considerados en los puntos del 3 al 5 del orden del día. Se acordó turnarlos para su estudio y resolución procedente a las siguientes comisiones. Puntos 3 y 4 a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales y punto 5 a la Comisión de Medio Ambiente. En el último punto del orden del día de asuntos generales, en uso de la palabra el diputado Jorge Luis Blancarte Morales, sometió a consideración del pleno un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría General de Gobierno del Estado a llevar a cabo las acciones para resolver el conflicto social derivado de la falta de servicio de transporte público a la central de Abastos en las comunidades de San Gregorio, Sacapechpan, Santa María Coexcomac y San Agustín Calvario, pertenecientes al municipio de San Pedro de Cholula. Se acordó turnar la propuesta a la Comisión de Transportes para su estudio y resolución procedente. En uso de la palabra el diputado Enrique Nácer Hernández sometió a consideración del pleno un punto de acuerdo que exhorta a los tres poderes del Estado de Puebla, eviten la compra de vasos elaborados con espuma plástica, unicel o cualquier otro producto elaborado con este material. También se implementa una campaña en la que se invita a todos los servidores públicos que elaboran en las oficinas de los tres poderes a utilizar vasos de papel y o cartón. Se turnó la propuesta a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y resolución procedente. En uso de la palabra el diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández sometió a consideración de la Asamblea una iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la ley de vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Se acordó turnar la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Transportes para su estudio y resolución procedente. En uso de la palabra el diputado Héctor Eduardo Alonso Granados expresó su posicionamiento con exhorto respecto al funcionamiento del relleno sanitario de Chiltepec, señalando que las irregularidades administrativas han sido motivo de molestias a sus representados del Distrito 4, entre otros. No habiendo más intervenciones, el presidente de la mesa directiva pidió a los diputados permanecer en sus lugares y proceder en ceremonia solemne al término de la sesión a entregar los reconocimientos que aprobó esta soberanía a los mexicanos que participaron en la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, durante la Segunda Guerra Mundial, levantándose la sesión citando para el 1 de julio de la actual a las 11 horas, rúbricas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 93, fracción primera del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, se pone en discusión el acta que la Secretaría acaba de leer. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se su consulta a la Asamblea si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Aprobado el acta. En el punto 2 del orden del día, será lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Oficio número HC-SG-AT-681 del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, en el que informa que esa legislatura aprobó el decreto mediante el cual se emite la declaratoria de entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio. Se acusa, recibo y se envía copia al presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su conocimiento. Oficio circular 56 de los diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, por el que hacen del conocimiento del nombramiento del licenciado Jorge Arturo Espadas Galván como secretario general del Congreso del Estado de Guanajuato. Recibo y enterado. Oficio circular HC-OM-0126-2013 del oficial mayor del Congreso del Estado de Tabasco, en la que informa de la elección de la mesa directiva que fungió durante el primer periodo extraordinario de sesiones y de la clasura de dicho periodo, recibo y enterado. Ocurso de la diputada Josefina Bouchade Castelán, por el que en términos del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 43, facción 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presenta memoria que contiene las observaciones y propuestas para favorecer el desarrollo de sus representados. Se acusa recibo y se envía a la Biblioteca de este Honorable Congreso del Estado para su consulta. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Los suscritos diputados coordinadores de los grupos legislativos y representantes legislativos del Congreso, con fundamento lo dispuesto por los artículos 64, 71, fracción octava, 74, fracción décimo segunda, 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, 123, fracción tercera y cuarta y demás relativos y aplicables del reglamento interior del Congreso, sometemos a su consideración la propuesta para dispensar la lectura de los puntos 3 al 5 del orden del día y 100 tornados a las comisiones generales para su estudio correspondiente. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado con fundamento las disposiciones legales invocadas, se turnan los puntos de la siguiente manera. Punto 3 a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales y copia de los asuntos municipales para su conocimiento. Punto 4 a la Comisión de Seguridad Pública y punto 5 a la Comisión de Salud. En el punto 6 del orden del día, se dará lectura al dictamen con minuta de decreto que presenta la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Honorable Congreso, por el que se reforman los artículos 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 65 quinquies y el apartado quinto del 69 del Código de Procedimientos de Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y artículo 303 quinquies y 310 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción séptima, octava y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura del dictamen con minuta de ley antes referido. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado. Con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica y 120 fracción séptima y 122, 123 fracción cuarta y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con minuta de ley antes referido. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestando. No habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181, fracción segunda y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 118 fracción primera y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso, se procede a recoger la votación nominal en todos sus términos, el dictamen con minuta de ley antes referido. Para tal efecto se utilizará la votación electrónica misma que estará abierta durante un minuto para efecto registrar su voto. Gracias. 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 ¿Algún otro diputado falta por registrar su voto? Claro que sí, diputado Enrique Nácer. Le pido a la Secretaría cerrar la votación y registrar el voto del diputado Enrique Nácer a favor. El resultado de la votación es el siguiente, 35 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, aprobado en todos sus términos. Envíese el periódico oficial para su publicación. En el punto 7 del orden del día se hará lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Congreso del Estado, por el que esta 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla se diera a su similar del Estado de Quintana Roo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que en apego a sus respectivas competencias de manera expedita realice un censo de los cenotes que se encuentran ubicados en el Estado de Quintana Roo, entre otros. Viene ya en mesa dentro de la guía de los tablets. Con todo gusto, no vamos a tener ningún receso, viene aquí dentro de los tablets y si no pedimos que si no lo tienes que se lo puedan imprimir al diputado. Con fundamento lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción segunda y demás relativos y aplicables del reglamento interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración a usted, diputado, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura del acuerdo antes referido. Quienes estén por la afirmativa, síguense manifestando, levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 120, fracción séptima, 96, 124, fracción cuarta y demás relativos del reglamento interior del Congreso. No habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento lo dispuesto por los artículos 138, 140 y 141 y demás relativos y aplicables del reglamento interior del Congreso, se procede a recoger la votación nominal. Le pido a la Secretaría de la Aérea Técnica que pueda poner la votación dentro de los tableros, la votación electrónica. Muchas gracias. Le pido a la Secretaría cierre la votación. El resultado de la votación es el siguiente, 36 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones, aprobado en todos sus términos, notifíquese en los términos planteados. En el punto 8 del orden del día se hará lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Congreso, por el que esta 58ª legislatura se adhiere a su similar del Estado de Nayarit, por el cual se exhorta al Honorable Congreso de la Unión, para que en el marco de sus facultades constitucionales se expide una ley de aguas nacionales que se acorde con las actuales necesidades de la gestión y aprovechamientos del agua para estados y municipios. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción segunda y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura del acuerdo antes referido. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado con fundamento los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción séptima, 96, 124, salud, y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso. En el Congreso se pone a discusión de los diputados el acuerdo antes referido. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestando. No habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138, 140 y 141 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso, se procede a recoger la votación nominal. Gracias. Gracias. ¿Ya abrieron el tablero? ¿Algún diputado falta por registrar su voto? Le pido a la Secretaría cierre la votación. El resultado de la votación es el siguiente. Treinta y seis votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. Aprobado en todos sus términos y notifíquese en los términos planteados. En el punto nueve del orden del día será lectura de la iniciativa de decreto que presentan los diputados Elías Abahid Curi, Osvaldo Abendaño López y José Venancio Ojeda Hoyos, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Ecologista de México, por el que se adiciona el artículo 198, nonies, al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. De la conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172, fracción primera de la Ley Orgánica, tiene el uso de la palabra el diputado Elías Abahid. ¿Se va a hablar, diputado? Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente, con su venia, compañeros diputados, muy buenos días a todos. Diputadas, a nombre de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Osvaldo Abendaño, el diputado Venancio Ojeda y su servidor Elías Abahid Curi, consideramos que en la actualidad vivimos de manera constante en un clima de inseguridad e incertidumbre. La violencia se expresa de formas relacionadas entre sí, diariamente nos vemos sacudidos por hechos dramáticos que nos preocupan y conmueven. El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad. Maltrato y crueldad son actitudes que predisponen a los individuos a cometer actos violentos. Mientras que la violencia inhibe el desarrollo de las personas y puede causar daños irreversibles, adopta diferentes formas de expresión que pueden variar, desde una ofensa verbal hasta el homicidio. La crueldad es una respuesta emocional de indiferencia o la obtención del placer en el sufrimiento o dolor de otros o la acción que innecesariamente causa el sufrimiento. Ha sido considerada un disturbio psicológico. La crueldad de los niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de conducta. Aún cuando en nuestros siglos siguen existiendo conductas de maltrato y violencia hacia los animales no humanos, debemos reconocer que somos testigos de una creciente preocupación por nuestras responsabilidades hacia los animales. El maltrato animal aparece mencionado en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO en 1978, consignando que ningún animal será sometido a malos tratos ni actos de crueldad. Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Hoy se considera que la malicia a seres capaces de experimentar dolor y estrés es inaceptable en una sociedad civilizada, aunque el abuso, maltrato animal es actualmente un problema social de grandes dimensiones sin la necesaria concientización del problema. Es notorio que desde los primeros contactos del hombre y el animal, desde el establecimiento de un vínculo reforzado por el proceso de la domesticación, se han originado sentimientos desde el ser humano hasta el animal, a veces muy poderosos, pero a lo más en un sentido individual y propiamente moral o religioso. Hoy en día es cada vez más notora la conciencia social que reconozca los derechos de los animales como un elemento propio de moral humana. El conocimiento más profundo de estos conceptos de bienestar y sufrimiento de los animales y la elevación del nivel cultural de los pueblos ha originado una inquietud en la especie humana que es el origen de las acciones como la presente iniciativa. Más allá de las cifras que existen sobre la relación entre esta práctica y la tendencia a cometer crímenes de las descripciones del maltrato, cualidad, abandono animal, en el Partido Verde nos proponemos aportar desde la visión del ecologismo profundo que siempre nos caracteriza los instrumentos legales que tutelen y protejan el bien jurídico del medio ambiente y sus integrantes, los seres vivos. Por lo antes expuesto, compañeros diputadas, diputados, nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de decreto de adición al Código Penal para el Estado de Puebla para incluir el delito del maltrato animal en los siguientes términos. Único, se adiciona el artículo 198 nonies del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla para tipificar y sancionar el delito del maltrato animal de conformidad con la siguiente redacción. Artículo 198 nonies. Comete el delito del maltrato animal quien por acción u omisión, consciente o inconsciente, ocasione dolor, estrés o tormento o que ponga en peligro la vida de uno o varios animales que afecten gravemente su salud, su bienestar o le causen la muerte. Sancionándose dicha conducta con pena corporal de dos a cinco años y una multa de mil días de salario. Transitorio, el presente decreto estará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. A nombre de los diputados del Partido Verde, esperamos contar con su respaldo, compañeros diputados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo... Con fundamento en el artículo 123, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción tercera y demás relativos y aplicables, se turno a la iniciativa de decreto de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente. En el punto 10 del orden del día será lectura al punto de acuerdo que presentan los diputados y diputadas integrantes del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional por conducto de la diputada Denise Ortiz Pérez, por el que solicita exhortar con pleno respeto a la división de poderes a los titulares de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Puebla, así como los titulares de Protección Civil Estatal y Municipal a presentar un informe del Estado que guardan las barrancas y puentes del municipio de Puebla. Con fundamento en el artículo 123, fracción decimoséptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción tercera y demás relativos y aplicables del reglamento interior del Congreso del Estado, se turno el punto de acuerdo a la Comisión de Protección Civil para su estudio y resolución procedente. En el punto 11 del orden del día será lectura al punto de acuerdo que presenta el diputado Benedicto Cortés Díaz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, por el que solicita exhortar al gobierno del Estado a destinar recursos económicos para la creación de un programa de rescate y fomento a la infraestructura rural que permita dinamizar al sector agropecuario, entre otros resolutivos. Va a ser uso de la palabra el diputado, el siguiente punto de acuerdo. Adelante, diputado. Con su permiso, con el permiso de todos ustedes compañeros, personas que nos acompañan, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, fracción 1 y 63, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 44, fracción 6 y 146 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a consideración de este honorable cuerpo colegiado el siguiente punto de acuerdo, para lo cual he considerado que los programas de apoyo al campo, los programas de apoyo al medio rural, tanto que tiene el gobierno federal como los que tiene el gobierno del Estado, si bien han sido positivos, si bien han sido útiles, también han sido insuficientes. También considero, para proponer este punto, que la participación de las organizaciones relacionadas con el medio rural han estado clamando, han estado pidiendo por distintos medios el ser consideradas en forma activa en el proceso de desarrollo del campo. Por lo anterior, proponga el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al gobierno del Estado a destinar recursos económicos para la creación de un programa de rescate y fomento a la infraestructura rural que permita dinamizar al sector agropecuario. Segundo, que en la creación de este programa se contemple apoyo a los proyectos de las organizaciones sociales vinculadas al medio rural. Y tercero, que el aludido programa contemple normas simplificadas que lo hagan ágil y accesible a los pequeños productores rurales. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 123, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. ¿Chaché, tienes la lista de los asuntos generales? Fracción tercera y demás relativos del Congreso del Estado, se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución procedente. En el último punto del orden del día es asuntos generales. Tengo una lista de algunos diputados que pidieron desde el inicio el uso de la palabra. En primer lugar, tengo a Sinorina González. ¿Va a hacer uso de la palabra ya, no? Después. El diputado Ernesto Leiva. El diputado Ramón López. Adelante, diputado. Y el diputado Víctor Uguizlas. El diputado Enrique Nácer. Aquí los vamos a anotar. Gracias, presidente. Compañeros de la mesa. Compañeros, compañeras diputadas. Medios de comunicación. Personas que nos acompañan en galería. El suscrito diputado Ramón López Campos, integrante del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción segunda, 144, fracción segunda y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, 120, fracción sexta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado y demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Una de las mayores responsabilidades del Estado y presupuesto indispensable para la sana convivencia y el desarrollo es el de garantizar la seguridad, la paz social. Sin estas condiciones sería imposible para los poblanos realizar sus actividades y concretar metas personales, familiares, laborales, profesionales, por mencionar algunas. El poder público surge de la necesidad de las masas de encontrar un orden de su interacción. Por ello, se estructuran órganos. Nuestra Carta Magna, en todas las disposiciones legales que de ella emanan, reconocen la cantidad, la calidad soberana del pueblo y, en consecuencia, su derecho a decidir su forma de gobernar, así como el de elegir a quienes los representan e integran los poderes del Estado. Por ello, como parte integral del esfuerzo y construcción pública, las dependencias e instituciones deben intervenir en el ámbito de sus atribuciones, de manera que se garantice el respeto, el ejercicio de los derechos de los mexicanos y, en especial, de los poblanos, como son el de la seguridad y el ejercicio del voto. Como todos sabemos, estamos a menos de una semana de celebrar la jornada comicial en la que los poblanos, a través del sufragio, habremos de elegir a los integrantes de los 217 municipios, así como renovar el poder soberano del Congreso del Estado. En consecuencia, es imperante contar con condiciones de seguridad para que los ciudadanos podamos acudir a ejercer nuestro voto en el ambiente que garantice la paz social. Es prioritario que en el Estado se aprecie un clima de seguridad para los electores y sus familias, ya que la inseguridad incentiva el abstencionismo y resta legitimidad a los representantes que pudiesen resultar electos, por lo que debemos optar en todas las opciones e instancias institucionales para brindar certeza y tranquilidad a nuestros representantes, más aún cuando esté de por medio la manifestación de su voluntad a través de la elección de sus futuros representantes. El Instituto Electoral del Estado de Puebla es el organismo público de carácter permanente, autónomo e independiente que tiene a su cargo la función estatal de organizar las elecciones a través del Consejo General y de los distritos y de los municipios, así como las mesas directivas de casilla. El artículo 79 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado define al Consejo General como el órgano superior de dirección del instituto responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar los principios rectores de la legalidad, parcialidad, objetividad y certeza. Asimismo, el dispositivo legal 75, fracción tercera y cuarta, señala como fines del instituto garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del poder legislativo y miembros de los ayuntamientos, así como asegurar el ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, para lo cual las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a prestar el apoyo que se les solicite. Si bien es cierto, el Instituto Electoral del Estado es el órgano rector de la organización de las elecciones del Estado, este requiere del auxilio de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para concretar dicha función en el ámbito de la competencia, se ve rebasado en materias propias de las dependencias de la administración pública, como es el caso de la seguridad, la gobernabilidad y la paz social. La fiesta democrática del próximo domingo 7 de julio no es un tema menor, por el contrario, si pretendemos brindar certeza, tranquilidad y certidumbre para recuperar la confianza de la ciudadanía, es necesario contar con las condiciones necesarias para motivar la participación social, con lo cual no habrá de ganar un partido, un candidato, sino los poblanos y las poblanas. Por lo anteriormente, antes expuesto, se someten los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se exhorta al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus atribuciones determine un plan estratégico para garantizar antes y durante el desarrollo de la jornada electoral la seguridad y libre ejercicio de todos los poblanos. Segundo, se exhorta al Instituto Electoral del Estado para que en su ámbito de sus atribuciones solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno Federal determine lo necesario para autorizar y facilitar el despliegue de los elementos del Ejército Mexicano en el Estado de Puebla para garantizar la estabilidad y la seguridad de los poblanos en el ejercicio de su sufragio y elección de sus representantes populares, antes, durante y después de la jornada electoral. Tercero, este honorable Congreso del Estado de Puebla exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional que determine lo necesario para autorizar y facilitar el despliegue de los elementos del Ejército Mexicano en el Estado de Puebla para garantizar la estabilidad y la seguridad de los poblanos en el ejercicio de su sufragio y la elección de sus representantes populares antes y durante la jornada electoral. Cuarto, solicito se apruebe la dispensa de trámite por urgente y obvia resolución. ¿Es cuánto, señor Presidente? Muchas gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Estado Libre y Soberano de Puebla, 121 del Reglamento Interior de la Ley del Congreso, se consulta a la Asamblea en votación económica si se toma en consideración y se dispensan los trámites del punto de acuerdo presentado. Los diputados que estén por la afirmativa, síganse manifestando, levantando la mano. Me ayudan a contar, ahí déjenla arriba. No, déjenla arriba, por favor. Me ayudan a contar la secretaría, por favor, con sol. Lo podemos hacer mejor, hagámoslo electrónicamente, a ver, para que no haya errores. Pero se tiene que votar la dispensa y después no se la palabra. Primero se vota la dispensa. Sí. ¿Algún diputado falta por registrar su voto? Le pido a la secretaría cierre la votación. ¿Dónde está el chicheano? Sí, claro. Se registra el voto de Jesús. Saldívar, a favor. El resultado de la votación es el siguiente. Diecisiete votos a favor, tres votos en contra, una abstención. Se dispensa el punto de acuerdo y se pone a discusión de los diputados. ¿Tiene algún diputado el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Areche. No. Yo creo que vale la pena que nosotros revisemos, señor presidente, señores integrantes de la mesa directiva, los procesos y procedimientos que nos hemos dado. Me parece que no es posible que no es posible que primero votemos y después quedamos a reflexionar acerca del tema que ya votamos. Es evidente que esto requiere sin duda o que, sí, precisamente por eso pedí el uso de la palabra, antes para poder reflexionar el voto. Ningún sentido tiene que una vez que sea votado pasemos a hacer una reflexión. Y, sin embargo, de todas formas, la quiero plantear y la quiero plantear sobre todo para los poblanos. La quiero plantear sobre todo para la sociedad poblana, dado que aquí los señores diputados ya tomaron su decisión. Y la quiero plantear en el siguiente sentido. Primero decirles que nosotros concebimos la próxima elección, como cualquier otra, como una fiesta ciudadana. En mi partido la vemos como una fiesta democrática. Para nosotros esta no es una batalla. Para nosotros esta es una contrastación de ideas, de personalidades, en la que los ciudadanos tienen la oportunidad de definir cuál es el rumbo que quieren que lleve el Estado. Cuál es el rumbo que quieren que lleve su gobierno. Y a partir de esta lógica, si para nosotros esta es una fiesta democrática, como la estamos anticipando, nosotros precisamente pensamos también que el resultado de la elección es una decisión de los poblanos. Que cada ciudadano, con su voto, va a decidir cuál es el rumbo que quiere el Estado. Por eso, de ningún modo puedo pensar ni aceptar, y creo que ningún poblano, en uso estricto de su posibilidad y de su facultad de votar, ningún ciudadano estará pensando en que alguien que venga de otra entidad de la República, de Yucatán, del Estado de México, o de cualquier otra entidad de la República, pueda venir a definir el resultado de la elección que solamente le corresponde a los poblanos. Y yo creo que el día de hoy también mi reflexión va, sobre todo, para decirle a los poblanos que a partir de que consideramos que esta debe ser una fiesta democrática, nosotros, y su servidor lo hace particularmente con las libertades que tengo como ciudadano, y más aún como diputado, a lo que vengo es a convocar a los poblanos y a decirles que son ellos y que somos nosotros quienes vamos a decidir la elección. A convocarlos a que lo hagamos en paz, a que no nos dejemos intimidar, a que de ninguna manera temamos a la posibilidad de salir a ejercer con libertad el sufragio que a cada uno nos corresponde. A decir que los primeros que debemos garantizar que haya civilidad, que haya tranquilidad en la elección y que desde luego se respete el voto ciudadano, somos precisamente las y los poblanos. Nuestra apuesta es por la civilidad, nuestra apuesta es por la paz, es por la tranquilidad, nuestra apuesta es por la soberanía del pueblo para que defina el rumbo que quiere precisamente para el Estado. Y por eso, lamento que mi reflexión no se haya podido dar antes de la votación y lo expreso con absoluta claridad, pero por eso mi reflexión va a los poblanos y a las poblanas, para decirles que su participación es la más importante, que desde mi óptica nosotros no necesitamos al ejército para que vigile la elección, esta no es una guerra, lo que nosotros necesitamos es que haya paz, es que haya tranquilidad, es que haya civilidad, que se respete la decisión de cada una de las mujeres y de los hombres de Puebla que somos los que tenemos derecho a definir el rumbo del Estado. A eso llamamos, a eso convocamos y decimos que le vamos a cerrar el paso a todos aquellos que por la vía de la ilegalidad, que por la vía de la compra, que por la vía de la intimidación, pretendan dejar de lado la voluntad ciudadana. Es cuanto, señor presidente. Muy bien, diputado. ¿Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Alonso? Diputado, ¿va a hacer uso de la palabra? No, tengo al diputado Enrique Nassi, después al diputado Jorge Luis Blancarte. ¿Va usted a pasar? Adelante. Muy bien. Gracias, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Ante todo, habíamos logrado mantener al Congreso ajeno al proceso electoral. No había habido tanta reflexión, tanto debate sobre este tema, pero no dejan de extrañarme las tácticas de intimidación, que obviamente son herramientas de quienes están desesperados. La semana pasada una amenaza de bomba en el ayuntamiento, vía telefónica, que afortunadamente no caló ni hizo mucho ruido. Falso. El difundir a través de Twitter y de Face, falsas balaceras. Todas estas tácticas, el autoflagelarse con supuestos robos a casas de campaña para buscar la lástima del electorado, son tácticas que quien coordina en esta ciudad la campaña de quienes creen que esto es una batalla, ya las aplicó en otros estados y está documentado. Así que el próximo domingo vamos a tener en Puebla una fiesta cívica donde las familias saldrán a votar. Una fiesta cívica como las otras que hemos tenido, más reñidas todavía, porque se peleaba el gobierno del Estado. ¿Y qué pasó? ¿Se pidió el apoyo del Ejército, de la Sedena y de la Marina? No. Los poblanos somos capaces de dirimir nuestras diferencias porque estamos maduros para la democracia. Quienes han venido de fuera, como este señor Moreno Peña, con sus tácticas porriles, no va a tener eco en Puebla. De una vez se los decimos. Tuve la oportunidad de enfrentarlo a la salida del Instituto Electoral y se lo dije. No se confunda, esto no es Colima. Y sus porros, aquí no están. Los poblanos tenemos la madurez y la civilidad para elegir a nuestras autoridades en paz, votando en familia. Ya ayer dimos una muestra de la fuerza de lo que es una Puebla unida y el próximo domingo habremos de refrendarlo. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Ignacia. Gracias, señor presidente. Señores diputados, diputadas, a mí me llama mucho la atención el tema presentado en este momento. Y yo quisiera decirles que cuando se solicita el ejército para que cuide la elección, por supuesto que debemos solicitar el ejército para que cuiden a Petlalcingo. Hoy nos acompaña el regidor de Compromiso por Puebla de Petlalcingo quien viene a denunciar una serie de amenazas e intimidaciones que están llevando a cabo en Petlalcingo los que han usufrutado el poder a través de tres generaciones. Primero fue el hermano que falleció en una balacera después fue el otro hermano que ahorita está prófugo de la justicia por haber violado a gente que trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Federal luego fue la hermana luego fue el otro hermano y hoy nuevamente quiere ser el hermano quienes tienen complicidades con el narcotráfico con la delincuencia organizada y de las cuales todos sostienen tienen elementos de esa circunstancia. necesitamos que el ejército acuda a Petlalcingo porque hoy va a ser una elección debidamente en la que los ciudadanos de Petlalcingo le van a demostrar que ya no quieren más a una familia que trabaja con el crimen organizado. Ahí es donde deben de llegar el ejército a cuidar a los ciudadanos que han sido amenazados y amedrentados durante más de 18 años. y decirles que he participado la semana pasada en varias campañas en el Distrito 15 en la que nos acompañaba nuestro candidato a la presidencia municipal y nuestros candidatos a diputados y en las cuales hemos sido objeto de intimidaciones a las cuales provocaciones a las cuales por supuesto no hemos caído. Todos esos grupos porriles que han llegado a Puebla y que quieren desestabilizar a nuestra ciudad por supuesto que no tendrá efecto. Yo le pido a los ciudadanos poblanos que no se dejen amedrentar y que ejerzan libremente su voto para demostrarle a la sociedad qué cosa es lo que quieren. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Diputado, tengo en el uso de la palabra el diputado Jorge Luis Blancarte sobre el mismo tema, ¿verdad? Sí, adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, pues para esta representación legislativa el punto de acuerdo que se somete a consideración me parece que llega en forma desarticulada con la actuación que ha sido motivo del trabajo del Instituto Electoral del Estado. Si nosotros revisamos el trabajo del órgano electoral en donde por cierto las representaciones de los grupos legislativos tienen participación no ha habido un solo posicionamiento al interior del órgano electoral que dé cuenta de que exista la necesidad de que el Ejército Nacional intervenga en la custodia de las casillas electorales el próximo 7 de julio. Me parece que el órgano electoral en términos de los trabajos que viene desarrollando en esta etapa de preparación del proceso electoral ha dado cuenta de que la ciudadanía poblana está preparada para recibir la votación el próximo domingo. Si no existen condiciones o no se han dado cuenta de esas condiciones me parece que entonces el exhorto para cuidar el voto en la urna electoral a través del Ejército me parece una actitud muy poco congruente con lo que realmente está sucediendo en esta etapa de preparación del proceso electoral. Para Movimiento Ciudadano nos queda claro que la principal vigilancia y la seguridad que podemos tener los partidos políticos y actores y candidatos en el desarrollo de la contienda electoral del próximo domingo será la participación de los ciudadanos en las casillas. Esa será la mejor garantía de que tengamos una jornada electoral como se ha señalado considerada como una fiesta cívica en la que las familias los poblanos pero principalmente los electores de nuestra entidad puedan acudir el día domingo 7 de julio a emitir su voto en tranquilidad con la seguridad de que será contado debidamente a través de un organismo que nos hemos nosotros permitido que sea el organizador del proceso electoral y del cual no hay necesidad de que la instancia de seguridad de la nación tenga intervención al respecto. Me parece que si algún posicionamiento debía haber debería ser en atención alguna situación que haya sido detectada por el órgano que está encargado de organizar el proceso electoral y llevar estos posicionamientos en todo caso al seno del Consejo General para que ellos determinen si consideran que existe alguna situación en la que eventualmente fuera necesaria esta vigilancia adicional a los cuerpos de seguridad del Estado que están pendientes del desarrollo de la jornada electoral pero hacerlo en esta instancia me parece que desinforma más allá de lo que pudiera realmente abonar a la seguridad y tranquilidad del desarrollo de nuestra contienda electoral que esperamos nosotros sea una verdadera fiesta el próximo domingo 7 de julio es cuanto compañeros gracias muchas gracias diputado tiene el uso la palabra el diputado Gabriel Hernández gracias gracias presidente compañeros diputados medios de comunicación para contestarle a los compañeros y muy específico al compañero Héctor Alonso nosotros como fracción parlamentaria del PRI nos hemos mantenido firmes en los acuerdos que se han llevado no hemos traído a este recinto los temas políticos electorales y bueno hace tres años hay un antecedente de que estuvo el ejército estuvo la policía federal y no pasó nada compañeros yo creo que el hecho de que se tomen prevenciones no afecta en nada la fiesta que vamos a tener los poblanos y yo le digo que en mi distrito a lo mejor aquí en la ciudad no tanto pero en mi distrito si hay señales de brotes de violencia y creo que es muy importante aparte de que en mi distrito somos colindantes con Morelos con Guerrero si a mi si me preocupa el hecho de que se salga de control y podemos prevenir estamos a tiempo compañeros es cuanto presidente bien diputado tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Oguizdas sobre el mismo punto ¿verdad? adelante excelente escuchaba con atención que nos hemos que hemos cumplido los acuerdos ¿quién hace los acuerdos? las cúpulas los coordinadores pero esto que estamos escuchando durante esta mañana pues es cosa política y yo creo que debimos estar más pendientes no de estar aceptando los acuerdos sino de estar viendo el abuso que cometieron muchos presidentes municipales para apoyar las campañas políticas utilizando recursos del erario para apoyar esas campañas pero no tan sólo eso sino para andar acompañando a los candidatos y supuestamente decir que va a haber problemas el próximo siete de julio pero acompañándolos y diciéndolos hay algunas aberraciones tan grandes de un presidente municipal de allá de la Mixteca que llevaba al candidato a presidente municipal y decía yo voy a hacer la obra pero la otra mitad la mitad la pago yo y la mitad la paga el otro y de eso ni supimos y de eso ni siquiera se menciona nada acá ojalá señor presidente la comisión inspectora a partir del próximo ocho de julio cuando ya todo haya pasado y todo haya pasado bien sin problemas sin dificultades verdaderamente nos pongamos a analizar las cuentas de todos los presidentes municipales de todos los partidos políticos y verdaderamente apliquemos la ley para que nos demos cuenta en donde sí gracias a la participación del presidente municipal en turno pues se ganó una elección y gracias a los que no se metieron que se perdió una elección pero también yo quiero decirles algo yo hice un recorrido este fin de semana por la Mixteca poblana y tiene razón nuestro compañero ahí va a haber violencia si no la preven no lo lamenten luego el caso de lo que expresa Enrique Nácer el caso de lo que expresas tú que va a ser en varios municipios de esa Mixteca que siempre ha sido muy noble y siempre ha sido un lugar muy adecuado para la participación política entonces yo creo lo decía Arechiga bueno pues primero decimos que sí y luego ya discutimos bueno pues que hagan un equilibrio las autoridades las autoridades saben realmente qué es lo que ha sucedido con esas bombas con esos asaltos con esas narcomantas con ese tipo de cosas entonces que valoren las autoridades y que el Congreso pueda manifestar que en los lugares donde se tenga información de que va a haber una alteración al orden bueno pues ahí en esos lugares se tomen las debidas precauciones que no estemos lamentando el próximo 9 de julio es cuanto bien diputado tiene el uso la palabra el diputado Héctor Alonso otra vez diputado si no le gusta retírese por alusiones personales como mencionó el señor diputado que hace tres años hubo ejército solo hubo policía federal pero bueno no en todos los distritos y no queremos caer en el juego de quienes han intentado generar un clima de inseguridad y espantar a los electores de las urnas para que con sus estructuras puedan ganar o sea ya nos la sabemos este es el garlito en el que quiere Moreno Peña que caigamos y no lo vamos a permitir la gente decente las familias todo mundo va a salir a votar el domingo no les van a alcanzar sus porros para derrotar a la democracia por eso señor diputado es que no queremos exceso de vigilancia y personal armado en las casillas si hay algunos municipios como los que se señala en el sur del estado en lo personal he mantenido comunicación con la zona militar y la respuesta que luego dan es que ellos no están a las órdenes del congreso del estado y tienen razón nosotros cumplimos con avisarles ya tendrán sus disposiciones federales de ir a donde mejor les plazca al estado le corresponde dar la seguridad en todo el territorio con las fuerzas de policía preventiva y las demás que tiene a su alcance y desde ahorita les digo habremos de tener una jornada en Puebla capital y en el interior del estado en su mayoría de tranquilidad no nos van a espantar con el petate colimense es cuanto señor presidente muy bien diputado algún otro diputado se le hace la palabra a la diputada Denise Ortiz gracias diputado compañeras y compañeros me parece algo importante lo que acaban de proponer el que nada debe nada teme pero es importante saber también cómo lo exponemos porque precisamente se podría ver y yo no quiero pensar que pueda ser así que podamos caer en un tema de inseguridad claro que no precisamente será un tema de democracia en donde la ciudadanía de Puebla va a decidir quiénes son quienes quieran que los represente en diferentes partidos se me hace un poquito incongruente también en el tema de compañeros como diputados más allá de partidos políticos que diputados o diputadas que hayan estado en diferentes partidos políticos se suban aquí a rasgarse las vestidoras o sea seamos congruentes por favor también creo que todos los partidos políticos merecen merecemos respeto respeto como compañeros ¿sí? a quien le quede el saco se lo ponga ¿eh? merecemos respeto como compañeros tanto hay gente despreciable en un partido como en otros qué pena ¿verdad? lo que nos salva como seres humanos es nuestra conciencia nuestra congruencia y si es importante también delimitar que lo que nos corresponde hacer aquí es trabajo en comisiones mismo que hoy varios no lo hacen como bien también lo acaban de argumentar varios compañeros yo también esperaría que después del ocho ¿no? empecemos a funcionar más es cuanto muy bien diputada no habiendo quien haga uso de la palabra solicito a la secretaría proceda a recoger la votación nominal para tal efecto se utilizará la votación diputado ¿sí? quiere hacer uso de la palabra adelante gracias presidente solamente para comentarles nuevamente quienes me antecedieron en el uso de la palabra el punto de acuerdo fue principalmente para la seguridad de Puebla los poblanos y las poblanas no para seguridad de un partido ni de un candidato ni de una coalición les agradezco que se haya definido de esa manera pero que también esto no no lo metamos en polémica como lo decía acertadamente la diputada Denise y que esto lo veamos por el lado positivo siempre y cuando nos conduzcamos por el mismo tema que es el día 7 de julio que todo salga bien y que no nada más tachemos a la mixteca y que no nada más hablemos de la mixteca hay focos rojos a lo mejor en su momento que pueden surgir se puede dar en la sierra norte en la sierra negra pero primero Dios no se llegue a ello ni en la mixteca ni en ninguna región del estado y que esto no lo agarremos como un escudo es cuanto presidente muy bien diputado no habiendo quien no habiendo más intervenciones solicito a la secretaría habla la votación electrónica durante un minuto para registrar su voto mande a favor registren por favor el voto del diputado abril a favor aparece como en contra solicito a la secretaría cierre la votación falta algún diputado por registrar su voto el resultado la votación es el siguiente 27 votos a favor 8 votos en contra una abstención aprobado en todos sus términos el acuerdo antes referido seguimos en asuntos generales tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Leiva muy buenas tardes compañeros diputados secretarios de la mesa directiva con su venia presidente el suscrito diputado Ernesto Leiva Córdoba integrante del grupo legislativo del partido revolucionario institucional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44 fracción segunda 144 fracción segunda y 147 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Puebla 120 fracción sexta del reglamento interior del honorable congreso del estado y demás relativos aplicables me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes considerandos el fenómeno de la migración es resultado de diversos factores siendo la inseguridad y el desempleo determinantes para la expansión de este efecto generador de contrastes sociales ya que por un lado produce ingresos extraordinarios para el estado y la nación y por otro incentiva la pérdida de identidad y la desintegración familiar el estado ha realizado diversos esfuerzos para disminuir los índices de migración y sus efectos mejorar los servicios públicos la seguridad de las comunidades y crear fuentes de empleo así como la creación de instancias especializadas encargadas de atender la realidad social y los problemas específicos de cada sector tal es el caso de la coordinación estatal de asuntos internacionales y de apoyo a migrantes poblanos organismo público descentralizado creado mediante decreto publicado el 9 de marzo del año 2012 y que entre otras cosas tiene por objeto apoyar el desarrollo y la protección a ciudadanos poblanos y a sus familias en el extranjero propiciar la vinculación del gobierno del estado con los organismos nacionales para obtener asistencia técnica gestionar ante las diversas instancias estatales nacionales e internacionales el establecimiento de programas especiales que apoyen la situación de migrantes poblanos y fungir como enlace del poder ejecutivo estatal con instancias y organismos locales nacionales e internacionales sean públicos o privados con la finalidad de establecer acciones conjuntas en beneficio de los migrantes si bien el quehacer público debe enfocarse a radicar conductas o patrones que contravengan al equilibrio familiar y social como lo es la migración como ya se hizo mención la norma y el ejercicio gubernamental deben apegarse a la realidad social y en esa medida determinar lo conducente para satisfacer las necesidades de todos los poblanos aún de aquellos que por alguna circunstancia radican en el extranjero de forma indocumentada es de dominio público que en el país vecino del norte se están realizando los trabajos para concretar una reforma migratoria que de una vez por todas atienda aquel fenómeno social que afecta a millones de personas de origen latino principalmente con dicha reforma aprobada por el senado de aquel país en fechas recientes se pretende entre otras cosas la legalización de aproximadamente 11 millones de indocumentados entre los cuales resalta el gran número de mexicanos y poblanos que en determinado momento de su vida decidieron abandonar nuestra nación ante la carencia de oportunidades y condiciones de desarrollo con la ley de seguridad fronteriza oportunidad económica y modernización de la inmigración o S744 se permitiría a los inmigrantes ilegales más bien dicho indocumentados convertirse en residentes permanentes previo al cumplimiento de ciertos requisitos se amplía la protección de los dreamers jóvenes que arribaron en condición indocumentada cuando eran niños se fortalece la seguridad fronteriza se amplía la expedición anual de visas de inmigrante se propone la implementación de un sistema de puntos en razón de la ocupación educación dominio del inglés comportamiento cívico números de hijos entre otros se pretende la revisión de las políticas derredadas y deportaciones para hacerlas más eficaces y menos lesivas a la moral de los inmigrantes se requiere a las empresas que comprueben la situación legal de los nuevos empleados en cuatro años además los inmigrantes indocumentados podrían solicitar el nuevo visado inmigrante en perspectiva ilegal legal para sí mismos y para sus cónyuges e hijos que vivan fuera del país si bien existen opiniones encontradas respecto al contenido de la ley migratoria lo cierto es que su implementación repercute a millones de mexicanos y cientos de miles de poblanos por lo que en el marco de nuestras atribuciones debemos actuar para informar y sobre todo proteger los derechos e intereses de nuestros con nacionales en especial a los miles de poblanos que se encuentran en situación indocumentada en la unión americana actualmente la coordinación realiza diversas acciones en favor de los poblanos migrantes y de sus familias para lo cual cuenta con oficinas de representación mi casa es puebla en los ángeles nueva york y nueva jersey por ello y siendo la instancia competente para el caso consideramos idónea su intervención de manera que nuestros paisanos estén informados del avance y de los alcances de la reforma migratoria estadounidense y posteriormente a su aprobación de los requisitos y condiciones que deberán cumplir para verse beneficiados con su contenido nuestros esfuerzos deben enfocarse siempre al respeto de la condición humana por ello y como parte de nuestra obligación y del compromiso adquirido con cada uno de nuestros representantes debemos concretar acciones que se traduzcan en beneficio en la mejora de su calidad de vida más aún si tomamos en cuenta que ante los trámites e instancias a las que deberán acudir los migrantes poblanos como consecuencia de la reforma migratoria se podrían topar con funcionarios o intermediarios que abusando del desconocimiento y condición indocumentada pudieran ser víctimas de extorsión fraude y engaño por lo anteriormente expuesto propongo el siguiente punto de acuerdo primero se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la coordinación de asuntos internacionales y de apoyo a migrantes poblanos a que en el ámbito de sus competencias implementen un programa de atención y difusión a través de las oficinas de representación mediante el cual se informe a los migrantes mexicanos en especial a los de origen poblano y a sus familias el avance y los alcances de la reforma migratoria norteamericana así como de los requisitos que deberán cumplir una vez aprobada y publicada para beneficiarse del contenido de la misma otorgando para lo anterior la asesoría suficiente de manera que no sean víctimas de extorsión o acciones fraudulentas por parte de intermediarios así mismo se implementen las acciones preventivas a fin de que se tengan preparados los procedimientos y los documentos necesarios para agilizar los trámites conducentes y sean atendidos nuestros con nacionales de forma eficiente y expedita segundo solicito se turne el presente a la comisión general correspondiente para su estudio y trámite es cuanto presidente muchas gracias muy bien diputado el siguiente punto de apuerto recientemente expuesto se irá a la comisión de migración algún otro diputado desea hacer uso de la palabra el diputado enrique nácer gracias señor presidente en nombre de los diputados del grupo legislativo de nueva alianza comento los siguientes considerandos dentro del desarrollo científico encontramos el área de la salud reproductiva del ser humano misma que no es la excepción en cuanto al trastorno de los valores a nivel mundial tenemos que desde la década de los 70 se hizo pública una serie de investigaciones en torno a la posibilidad de solucionar los problemas de infertilidad y esterilidad a través de una serie de prácticas médicas denominadas técnicas de reproducción humana asistida la fecundidad ha sido siempre un don propio de la mujer pero hay quienes no llegan a reproducirse ya sea por opción propia o por impedimentos físicos son estos últimos casos los que de alguna manera han motivado a los científicos a desarrollar nuevas técnicas de reproducción estos nuevos procedimientos corresponden a la fecundación artificial el mismo hecho de ser estéril conllevaban a parejas que deseaban tener hijos a la adopción como única alternativa para formar una verdadera familia que es el núcleo central de la sociedad hoy en día y con el avance de la medicina en este campo hablamos de pareja como una unidad con capacidad gestatoria debido que a través de nuevas técnicas de reproducción puedan llegar a tener hijos sin necesidad de adoptarlos y que estos sean genéticamente idénticos a ellos mismos que pese a que el concebido no haya sido concebido por medios naturales sino más bien por medios asistidos como la inseminación no significa que carezca de derechos ya que es una vida humana que con la presente iniciativa se pretende establecer en el código civil del estado de Puebla la protección también también a los concebidos por cualquier método de concepción humana artificial partiendo de la interpretación del artículo cuarto constitucional párrafo segundo el cual consagra un derecho a la salud y una libertad de procreación el derecho consagrado a favor del ciudadano en este segundo párrafo significa la oportunidad de organizar y desarrollar una familia lo que implica que el estado tiene la obligación de no interferir en ello y más aún de brindar la protección de vida para el caso de que se quiera obstaculizar la actualización de este derecho asimismo se pretende incluir como como causas de divorcio que la mujer emplee método de concepción humana artificial sin el consentimiento del marido toda vez que éste adquirirá derechos y deberes respecto al concebido por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a consideración de vuestra soberanía la siguiente iniciativa de decreto único se reforman los artículos 37 y 317 se adicciona la fracción décimo séptima del artículo 454 del código civil del estado de Puebla para quedar en los términos siguientes artículo 37 la ley protege al ser humano desde que es concebido y éste puede desde ese momento adquirir derechos y obligaciones pero si no nace vivo se extinguen retroactivamente los derechos y obligaciones que haya adquirido esta ley protege también a los concebidos por cualquier método de concepción humana artificial aún cuando no se encuentren en el útero materno artículo 317 los cónyuges pueden después de celebrado el matrimonio y de común acuerdo planificar el número de hijos que procrearán y la diferencia de edades entre éstos también pueden emplear cualquier método de reproducción artificial para lograr su propia descendencia este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges extendiéndose a la relación del concubinato artículo 454 fracción décima séptima emplear la mujer método de concepción humana artificial sin el consentimiento expreso del marido a su cónyuge transitorios primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento es cuanto señor presidente muy bien diputado se turnará la iniciativa a la comisión de procuración y administración de justicia tiene el uso de la palabra en asuntos generales el diputado víctor buizlas estamos de acuerdo ciudadanos diputados integrantes de la mesa directiva honorable congreso del estado de puebla presentes el que suscribe diputado víctor hugo islas hernández integrante del grupo legislativo del partido nueva alianza de la quincuajísima octava legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos sesenta y nueve de la constitución política del estado libre y soberano cuarenta y cuatro fracción segunda ciento cuarenta y siete ciento cincuenta y uno de la ley orgánica del poder legislativo del estado de puebla y ciento veintiuno fracción segunda del reglamento interior del honorable congreso del estado me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes considerandos un gobierno moderno y acorde a las exigencias del presente es un total garante de todas las libertades individuales y sociales con las que cuenta la sociedad que tutela en ese sentido es pertinente recordar y repensar todas las batallas emprendidas por la humanidad para conquistar a ver si nos prestan atención los señores invitados todavía no termina la sesión que tal vez sea el mayor valor de nuestra sociedad la libertad podremos recordar todos los episodios históricos que significaron el ejercicio de la democracia con libertades y derechos políticos las libertades civiles laborales en fin sin número de libertades tan generado las más diversas batallas en el terreno marcial pero de igual forma en el terreno de las ideas actualmente podemos encontrar igual una incensante lucha por normal y equilibrar el fenómeno de mercado y por ende económico cada una de las actividades productivas que emprende el hombre están inmersas en ciclos regulados por la oferta y la demanda en los distintos agentes económicos si bien es cierto nuestro actual modelo económico ha hecho a un lado la capacidad reguladora del mercado por parte del estado es importante y crucial que en el afán de equilibrar las posibilidades de todos los actores económicos la organización social intervenga con mayor fuerza en aquellas dinámicas económicas que podrían generar empleo para un importante número de la población como parte de una política de desarrollo económico el gobierno de nuestro estado atinadamente puso a disposición de nuestro estado las bondades con el fin de lograr la instalación de una planta armadora de automóviles de lujo alemana Audi con una inversión histórica en días pasados comenzaron los trabajos con la construcción de las naves que serán parte del proceso productivo se anunció que los empleos generados durante su construcción y operación serían en beneficio de los poblanos ante este escenario se ha manejado con insistencia así como ha sido corroborado que la gran parte de los empleos y servicios en la construcción de estos espacios han tenido como beneficiaria a una central obrera en especial sin embargo y a pesar de que esta central tiene su sede en nuestro estado es una constante el reclamo de los vecinos de San José Chapa quienes han manifestado no conocer con claridad los criterios de contratación por parte de la CTM incluso gran parte de ellos han expresado su desconfianza hacia el proceso de selección de personal ya que no existe garantía alguna para que los originarios de la región sean contratados debemos reconocer que el objeto de atraer una inversión tan importante es beneficiar a los trabajadores de la zona con el objeto de promover el desarrollo económico y por ende superar el rezago social de la población de ese territorio no se debe de permitir que el acaparamiento y monopolio de la oferta de la fuerza de trabajo afecte a los pobladores de la región y que en suma no genere el efecto económico deseado en la planeación como resultado de la atracción de dicha inversión extranjera es por eso que resulta necesario exhortar al gobierno del estado para que a través de la secretaría de competitividad trabajo y desarrollo económico garantice la libre oferta y demanda en el proceso de construcción de las naves industriales que albergan las instalaciones de la planta UDI de San José Chapa por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta soberanía al siguiente punto de acuerdo único se exhorta a la secretaría de competitividad trabajo y desarrollo económico del gobierno del estado a que en uso de sus atribuciones garantice la libre oferta y demanda de la fuerza de trabajo en el proceso de construcción de la planta automotriz de Audi Automotive evitando el acaparamiento y monopolio de dicho proceso de alguna organización de alguna organización obrera en especial no tan sólo ha sido esto sino hemos visto y hemos escuchado las quejas de los transportistas que han tenido que elaborar allá que esta organización les da 20 viajes y les paga 15 y les paga cuando quiere los propios ciudadanos de San José Chapa han venido a manifestar que sus calles están completamente desechas las pocas que tenía porque no han sido capaces de buscar unas vías alternas para que los vehículos que son de alto tonelaje puedan desenvolver sus actividades desarrollar sus actividades tal como se quiere ojalá y dentro de las cosas que habremos de hacer el próximo 8 de julio será estar presente de que verdaderamente esa planta de Audi no tenga problemas y bueno se permita que otras organizaciones obreras puedan también participar ahí atentamente Heroica Puebla de Zaragoza primero de julio del 2013 diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández es cuanto señor presidente muy bien diputado el siguiente punto de acuerdo será turnado a la comisión de desarrollo económico tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Vázquez Vírez con su permiso señor presidente compañeros diputados secretarios de la mesa directiva compañeros que hoy nos acompañan el suscrito diputado Jesús Vázquez Viveros integrante del grupo legislativo del partido revolucionario institucional de este congreso del estado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción segunda 144 fracción segunda y 147 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Puebla 120 fracción sexta del reglamento interior del congreso del estado y demás relativos aplicables me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes considerandos servicios públicos de calidad generan una mejor perspectiva y entorno social para los ciudadanos y en consecuencia mejores condiciones para desarrollarse y elevar su calidad de vida el transporte público es un servicio de primera necesidad que debe contar con ciertas características para ser idóneo y suficiente de acuerdo a las necesidades de movilidad y traslado que día a día se generan en la ciudad y en el estado el sistema de transporte público ruta red urbana de transporte articulado fue un proyecto ambicioso y bien intencionado que comenzó a operar a partir de enero del presente año cuenta con un sistema de prepago recorrido de 18.5 kilómetros y 38 estaciones de plataforma alta y dos terminales a poco más de cinco meses de haber arrancado operaciones han quedado al descubierto diversas anomalías y deficiencias resultado de la inexperiencia y escasa planeación ante un servicio que bien pudo significar un paso a la modernidad y que por el contrario no ha hecho otra cosa que generar caos vial y descontento social actualmente somos testigos de las fallas de ruta proyecto viciado de origen debido a las molestias generadas a la ciudadanía con su construcción y toda vez que no ha podido operar al cien por ciento de su capacidad y proyección debido al incumplimiento en el total de unidades articuladas prometidas y las que actualmente circulan el abandono de la construcción de gran cantidad de puentes peatonales la implementación total en cuanto al sistema de prepago el incumplimiento de horarios durante el recorrido de terminal a terminal la violación de derechos laborales consecuencia de la falta de pago a choferes y cajeros y en general el caos vial que genera durante todo su recorrido consecuencia de la falta de planeación y viabilidad del proyecto aunado a lo anterior de acuerdo al documento entregado por el gobierno del estado al fondo nacional de infraestructura del gobierno federal operado por vanobras mismo que sirvió para justificar la construcción e implementación del metrobús se tenía estimada la prestación del servicio para ciento ciento siete mil setecientos cincuenta y ocho usuarios por día lo cual se ha incumplido a la fecha ya que se tiene un promedio diario de tan solo treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete usuarios es decir menos del treinta y cinco por ciento de lo justificado lo anterior ha orillado a la secretaría de transportes a improvisar y justificar su incompetencia con las siguientes medidas el pago en efectivo en rutas alimentadoras regresando con ello al esquema original de hombre camión y a tener una evasión de más de treinta por ciento de los ingresos cuando un sistema de prepago garantiza el cien por ciento de la recaudación implementación del cobro mixto efectivo tarjeta establecimiento de rutas alimentadoras auxiliares con autobuses de más de seis años de antigüedad cuando el compromiso era tener una flota vehicular nueva estos autobuses no pertenecen al sistema ruta y han sido revestidos con su cromática la errónea planeación de las rutas alimentadoras paralelas al metrobús con un pasaje más económico que el de ruta disminuyendo con ello el uso de el metrobús con aquellas acciones se contraviene la planeación del gobierno desde el estado en la integración del sistema ruta y por si fuera poco se ha pretendido responsabilizar a la empresa ATT Maximus de Latinoamérica SADCB de las anomalías presentadas en cuanto a la operación del sistema ruta cuestión irresponsable e ilegal toda vez que para el efecto se celebraron los contratos y concesiones necesarias y toda vez que la Secretaría de Transportes del Estado ha incumplido con la entrega de la infraestructura obra autobuses accesos y permisibilidad para el desarrollo de la implementación total del proyecto es esta la única responsable de dar solución inmediata a las anomalías que a la fecha rodean ese proyecto los cuales incluyen el pago correspondiente por los servicios otorgados por la empresa mencionada al fideicomiso ATT Maximus de Latinoamérica S.A. de C.B. fue contratada con el objeto de prestar el servicio integral del sistema de recaudo y despacho y centro de control operacional del corredor de transporte público de pasajeros de la zona metropolitana de Puebla Chachapa Clasca Lanzingo sin embargo ante las deficiencias ya señaladas se ha generado un conflicto que trastoca la economía de las personas contratadas para el cobro recarga y operación del sistema de prepago cuestión que ocasionó que el día de hoy no operara debidamente ante la necesidad de apegarse a la legalidad y brindar certeza y calidad respecto a los servicios públicos brindados por el Estado es necesario realizar las investigaciones necesarias y deslizar las responsabilidades que hagan falta de manera que se corrijan las anomalías presentadas a la fecha dentro del proyecto del sistema de transporte del Metrobús por lo anteriormente expuesto propongo el siguiente punto de acuerdo primero se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos NCNC a que en el ámbito de su competencia realice una investigación para verificar la calidad los tiempos de ejecución del proyecto y la inversión realizada para la implementación del primer corredor vial del sistema de transporte Metrobús del Estado de Puebla segundo se exhorta a la auditoría superior de la Federación a que realice una auditoría respecto de los recursos federales erogados para la construcción y adaptación del primer corredor vial del sistema de transporte Metrobús en el Estado de Puebla tercero se exhorta a la auditoría superior del Estado a que realice una auditoría respecto a los recursos estatales erogados para la construcción y adaptación del presente corredor vial del sistema de transporte Metrobús en el Estado de Puebla y cuarto solicito se turne el presente a la Comisión General correspondiente para su estudio y trámite es cuanto señor presidente el siguiente punto de acuerdo se turna a la Comisión de Inspectora y a la Comisión de Transportes en lo conducente tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Aldívar con su venia presidente esto es el colmo es el claro ejemplo del cinismo de la desfachatez y de la desesperación ¿quieren hablar de obras sin beneficio? hablemos de obras sin beneficio hablemos de hospitales que están en predios privados y que se encuentran cercados hablemos de obras sobreestimadas hablemos de la célula por ejemplo obras que costaron miles de pesos miles de pesos tirados a la basura la célula por ejemplo considerado uno de los proyectos más ambiciosos de la administración de Mario Marín la célula es el más claro ejemplo del fracaso de la irresponsabilidad del dispendio y la impunidad ahí está la célula sin uso solo el de ser el monumento más caro a la corrupción en el municipio de Oriental sobre una superficie de 630 hectáreas de tierras productivas que ahora ya no tienen esa función las hectáreas fueron compradas a los habitantes de la región mil millones de pesos en la primera etapa en la que se construyó un bulevar de acceso la pavimentación de un circuito interior de cinco kilómetros y un supuesto recinto fiscal la constructora encargada de este proyecto fue Checa S.A. y Urbinco S.A. propiedad de José Luis Hernández González quien fue favorecido con la adjudicación de las dos obras más importantes del sexenio anterior la célula y el centro expositor los montos de ambas obras envueltas en atrasos omisiones y falta de proyección superaron los mil quinientos millones de pesos escandaloso no es así el ex gobernador Mario Marín Torres el ex secretario de desarrollo urbano y obras públicas Javier García Ramírez eran los funcionarios responsables de este fracaso ¿cuál es la situación actual de la célula? son diez mil metros cuadrados de cemento y ocho estructuras de aluminio y vidrio que están en el olvido se prometió a la gente de los municipios de Libre Oriental y Lara Rajales que se les construiría un instituto de capacitación el cual no se terminó nunca y todavía fueron engañados se ofreció la estructura del inmueble lo cual también fue un engaño aquí están las fotografías señores aquí están las fotografías de lo que son obras inconclusas infuncionales llenas de vicios para quien las guste ver el 4 de septiembre de 1969 se inauguró formalmente el servicio del metro de la Ciudad de México entre las estaciones Chapultepec y Sagra Goza durante seis meses después de esa fecha se presentaron una serie de irregularidades debido al terreno fangoso sin embargo el metro de la Ciudad de México hoy es uno de los sistemas de transporte público más reconocidos a nivel mundial el metrobús amigo diputado y compañero se encuentra en una etapa de maduración algo que la célula por ejemplo nunca pudo ver los beneficios que genera el metrobús a la Ciudad de Puebla municipio al que me honro en representar en esta legislatura genera mayor calidad en el servicio mayor seguridad en unidades y estaciones mayor confort reducción de accidentes se conectarán a los usuarios a destinos poco accesibles y se reducirán los tiempos de traslado entre 35 y 45 minutos los beneficios ambientales se habla de 25.87 mil toneladas anuales menos de emisiones contaminantes hay una menor contaminación sonora y visual hay recuperación de espacios públicos hay una reestructuración del transporte a través del ordenamiento y regulación del mismo hay agilización del tránsito vehicular particular y hace la ciudad más competitiva y atractiva algo que durante muchos años administraciones anteriores intentaron hacer como en el caso de Manuel Bartlett y en la 11 Sur podemos ver esos intentos frustrados con paraderos dejados en el olvido este sistema ya ha sido implementado en otros estados como lo es el Distrito Federal y la ciudad de León Guanajuato el Metrobús se encuentra en una etapa de maduración la célula ni siquiera se logró y por supuesto si tratamos si hablamos de solicitar auditorías y verificaciones empecemos por estas solicitando auditorías y verificaciones e investigaciones a este tipo de obras excesivas de más de mil millones de pesos tirados a la basura muchas gracias es cuanto presidente el diputado algún otro diputado hacer eso de la palabra el diputado Héctor Alonso muchas gracias señor presidente recordándoles el derecho que los legisladores tenemos hacer uso de la palabra de acuerdo al reglamento y a la ley orgánica municipal las veces que así nos lo permite dicho lo anterior quiero referirme a las actitudes y reitero nuevamente con dolo político de denostar los buenos trabajos no dejan gobernar a Rafael Moreno Valle con comodidad prefieren que Puebla pierda y los poblanos antes de reconocer que se están haciendo bien las cosas a qué me refiero si se hace un teleférico aparecen los defensores de la Puebla de Palafox y Mendoza para que las cosas se mantengan como están desde hace siglos un teleférico que lo que pretende es darle atractivo turístico y ver la arquitectura poblana desde las alturas y se va a hacer a pesar de los retardatarios cuando hablábamos de la rueda de observación los miopes los miopes de siempre o miope luego les digo estos miopes ahora que la ven instalada en la zona de Angelópolis dicen caray pues si estaba bien si nos hubiera servido para traer más turismo al centro de Puebla tarde acordaste don Quijote otra denostar ahora la ruta que como bien dijo el diputado Saldívar está en proceso de maduración que es algo todavía no acabado que faltan puentes para evitar que no se puedan dar vuelta a la izquierda como ahorita se hace y que se van a realizar pero este proyecto lo otorga el apoyo el Fondo Nacional de Infraestructura Fonadín de Banobras y los señores de Banobras diputados que están buscando que esto se audite realizan de manera permanente un seguimiento al uso y aplicación de los fondos ya hubiera Banobras denunciado un mal manejo para su información y así como mi amigo Saldívar se refirió a la célula la legislatura 56 de la que yo formé parte votó a ciegas fui el único que votó en contra ahí sentado porque entonces Pérez Salazar secretario de finanzas no nos mandó el proyecto ejecutivo nos mandó unas hojitas pero no nos mandó el proyecto ejecutivo y cuando le pedí como miembro de un poder independiente que nos enseñara como lo había hecho en las cámaras México Alemana de Comercio Industria la Cámara Americana a todos ellos fue y les presentó el proyecto pero aquí al Congreso que es donde se votaba no ustedes están para obedecer y yo me negué y de entre 41 fui el único voto en contra y aquí hay gente que lo puede atestiguar porque volvemos a ser diputados se acuerdan que este señor Pérez Salazar y el entonces brillante secretario de seguridad pública un general dijeron que nos iban a poner un chip inteligente en los automóviles y nos cobraron a todos cerca de cuatrocientos pesos pues inteligente el que los cobró y no los puso porque a todos los poblanos nos cobró los chips y diputados cuando han pedido cuentas de eso me refiero a los del PRI nunca aquí hay gente con memoria no se vale venir por la coyuntura electoral a exhibir la ruta a decir que Puebla vive un clima de inseguridad que necesitamos al ejército en las calles para votar que bárbaros ya estoy viendo los desplegados de mañana claro de sus aliados aprovecho este micrófono para darle mi más sincero pésame a los miembros del partido del trabajo porque fueron timados por el ratón Crispín alias bueno perdón no debo decir eso en tribuna el profe Ceballos quien fue el que manejó el fideicomiso Angelópolis y es dueño de antenas de transmisión de teléfonos celulares que puso los terrenos y las antenas a nombre de los hermanos de su esposa pero perro no come perro ya declinó a favor de otro candidato no nos extraña mi pésame a los verdaderos militantes de la izquierda a los que sí creyeron en el PT pero se dejaron embaucar por un farsante ladrón que ya vimos cómo se las juega es cuanto señor presidente muchas gracias tiene el uso de la palabra el diputado enrique gracias señor presidente compañeras y compañeros diputados lo que han comentado mis compañeros saldiva y héctor alonso tiene mucha razón y todavía tenían muchas cosas que comentar para muchas obras que en el interior del estado y en la propia ciudad de puebla se cometieron con ese tipo de arbitrariedades que en ese momento señalamos sin embargo quiero referirme a un aspecto técnico para que haya sido aprobada la ejecución del metrobús tuvo que haber sido sancionado un proyecto técnico que pasó por un estudio por supuesto de Banobras y de la Secretaría de Hacienda en la Subsecretaría de Egresos en la cual se validó perfectamente que el metrobús era viable y que técnicamente los estudios que estaban realizados estaban perfectamente hechos y por eso Banobras aportó ese dinero hace algunos meses el director general de Banobras estudió aquí en Puebla y muchos compañeros de los que hoy están aquí asistieron al evento en el que el señor director vino a convalidar el ejercicio del metrobús y por supuesto que el señor director de Banobras no hubiese venido a Puebla a convalidar un proyecto si no antes hubiese tenido los antecedentes de cuál era la ejecución del trabajo que se realizó quiero decirles que los dineros que se otorgan a este tipo de obras se hacen a través de estimaciones y estas estimaciones vienen aparejadas de la supervisión que antes de pagar la Banobra válida todos estos procesos son validados por la Contraloría Interna de Banobras y por supuesto que son supervisados por el órgano superior que es el que vigila los recursos en este país es ocioso decir que tanto la federación como el estado sean los vigilantes de este proyecto los que conocen del tema saben que en donde existe un peso federal se convierte en federal todo el recurso estatal todos estos dineros aplicados en los procedimientos del Metrobús han sido debidamente validados por la Contraloría Interna de Banobras por la Contraloría Federal y por supuesto por el órgano verificador de la Contraloría Federal del Congreso de la Unión entonces sale ocioso el decir todo esto que en este momento se solicita si por ende estas revisiones se hacen y reitero no sale ningún recurso de Banobras si antes no se ha validado previa verificación de la gente de Banobras con los ejecutores del producto es cuanto señor presidente muchas gracias diputado tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Hernández gracias señor presidente compañeros diputados medios de comunicación las participaciones de su servidor la verdad que motivan como lo que dijo la compañera diputada Denise coincido ahora sí que al que le venga el saco que se lo ponga todo que lo que se ha vivido por parte de su servidor a partir de que nos tomaron protesta y vemos y nos hemos metido de lleno a analizar todos los temas y vemos el comportamiento de cada uno de los compañeros la verdad que damos mucho que decir en lugar en lugar de ir para adelante nos enfrascamos en su momento los temas que mencionaron se explotaron y se aprovecharon entonces debemos de aprender no sé por qué se espantan se asustan de que se pida una auditoría nada más es lo único que se está pidiendo y que se analice y es de reconocer que si se cometió un error somos humanos hay que aprovecharlo no podemos vivir en el pasado yo hoy que tengo la oportunidad de estar en esta máxima tribuna en el estado quiero aprovecharlo para sumar para que los poblanos y las poblanas tengan mejores beneficios en su calidad de vida y que pues la verdad aquí en la ciudad se hablan de obras de mucha importancia pero yo los invito compañeros que vayan a mi distrito no hay una sola obra que beneficie y eso es lamentable y que hay compañeros que conocen la Mixteca y que bueno pues bueno no han pasado no solamente una vez dos tres veces y seguimos estando en las mismas condiciones mi participación compañeros es de que pues vayamos para adelante no nos enfrasquemos en luchas que pues defendemos por los colores a los que pertenecemos pero que aquí lo más importante no es que veamos nuestros colores que veamos el bienestar de todas las poblanas y todos los poblanos no es nada en particular queremos aprovechar la estancia por parte de su servidor y pues bueno es cuanto señor presidente muchas gracias bien diputado tiene uso la palabra el diputado Enrique Nácer gracias señor presidente compañeras y compañeros diputados bueno cuando no se tiene calidad moral para venir a esta tribuna a decir estas cosas quiero hacer dos reflexiones la primera reflexión es decirles que si la Mixteca Poblana está en ese estado es porque siempre ha sido gobernada por el PRI y yo he estado en tres lugares distintos en la Mixteca Poblana acompañando al gobernador y así de textual el gobernador les dijo y aquí hay diputados que han estado en esos eventos y podrán constatar lo que voy a decir le dijo a los ciudadanos de la Mixteca Poblana en Chiautla en Teguitzingo y en Acatlán estoy muy triste señores y señoras de que no he podido hacer obras importantes en la Mixteca Poblana y es porque los señores presidentes municipales aquí presentes no han querido hacerlas se los dijo delante de ellos y ninguno de ellos increpó al gobernador para decirle que estaba diciendo ninguna mente hay una conducta de los presidentes en la Mixteca que ha generado el poco avance y el retroceso de esos ciudadanos que tanto necesitan no se ha podido transformar la Mixteca Poblana porque los principales gobernantes priistas son los que quieren y han hecho estas cosas y hablaba yo de calidad moral y a quién me refiero cómo es posible que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra vengo a expresar esos argumentos y decir que abona en pro cuando hace unos meses porque ya no aguantaba estar en el PRI se pasó a Nueva Alianza y después como no le convenció se pasó al PAN y ahorita ya se regresó al PRI entonces señores todos los que están acá si somos objetivos díganme qué congruencia puede tener el que me utilizó el que me antecedió en el uso de la palabra es cuanto señor presidente tiene el uso de la palabra el diputado Jesús con su permiso señor presidente primero quiero dejar constancia de que como diputados puristas nosotros venimos en un ámbito progresista que nos interesa el desarrollo y el progreso de nuestro estado y que siempre estaremos en favor de las causas y acciones que vayan en favor de un mejor futuro de un mejor estado y claro que sí de una mejor ciudad como lo es Puebla como diputados puristas también estamos conscientes de las bondades y de las ventajas que puede ofrecer un sistema de metrobús pero también no podemos cerrar los ojos ante la realidad que se vive yo formo parte de la comisión de asuntos metropolitanos y uno de los reclamos que muchos ciudadanos nos han hecho sentir en el sentido de todas estas inconveniencias que hemos encontrado con el servicio del metrobús y creo que vale la pena y es correcto que ante este pleno se discutan estos tipos de temas primero porque estamos hablando de que una obra de esta magnitud implicó la inversión de más de mil trescientos millones de pesos cuatrocientos millones de pesos a fondo perdido por parte de Banobras seiscientos millones de pesos por parte del gobierno del estado y trescientos millones de pesos de los concesionarios entonces creo que el que entremos a esta discusión lo único que se hace es abonar a que construyamos un mejor gobierno y en esa dinámica nosotros nos venimos a conducir en un plan de respeto en un plan propositivo y que finalmente algo que tiene como fin bueno importante para nuestro estado para Puebla capital que no se pierda en situaciones que insisto hoy es del conocimiento público en la mañana todo el conflicto que se ha generado por el servicio y que insisto por eso lo tocamos no porque pretendamos usar este tipo de situaciones como el diputado de acción nacional que me antecedió con un fin meramente político si hablar de los reclamos de la sociedad si hablar de la problemática que vive nuestro municipio es hacer alusión a temas electorales entonces no sé de qué se trata nuestra función y nuestra responsabilidad como representantes populares tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Hernández gracias presidente nada más para responderle al diputado Enrique Nacer que no debería de ser porque esta tribuna merece respeto calidad humana y de ciudadano la tengo gracias a Dios no tengo nada de qué avergonzarme si en su momento acepté hacerte una reunión y te la hice de muy buena manera fue porque se habló pero bueno y nunca me afilié a Nueva Alianza con todo respeto el hecho cuando me tomaron protesta lo pedí públicamente y aquí está el presidente que me integraran que me consideraran dentro de la fracción de Acción Nacional lo hice públicamente no tengo nada que avergonzarme afortunadamente yo participo en la política para hacer un cambio y no tengo por qué esconderlo muchos se acostumbran a estar en la política y hacer acuerdos por debajo del agua su servidor lo hace de frente y así como pedí que Acción Nacional me aceptara y que me retiré en buenos términos no tengo nada que decir al contrario agradecimientos al presidente y me integro a la fracción de mi partido del PRI son acuerdos son negociaciones son condiciones que en su momento todos todos los que están aquí presentes las han vivido y con todo respeto compañeros todos los de Nueva Alianza fueron PRIistas entonces ¿de qué se habla? ¿no compañeros? repito de frente de cara a los ciudadanos en todo mi distrito en su pueblo que los podría recibir con los brazos abiertos el día que ustedes quieran fui presidente auxiliar y hasta ahorita nadie nadie me puede decir que actúe de mala fe su casa la tienen en 5 Oriente número 5 soy comerciante y hago una vida cotidiana normal como todos los ciudadanos y que si hoy tengo la oportunidad de estar repito en esta tribuna es para abonar para abonar para todos los poblanos pero principalmente para los de mi distrito que como usted muy bien lo dijo y acertadamente ha sido gobernado por puros PRIistas y que ustedes eran PRIistas entonces son parte del problema entonces ahora ya no vivamos del pasado vamos para adelante es cuanto señor presidente tiene el uso la palabra el diputado Guillermo Arechia le cedes el lugar efectivamente estuvimos 30 años 33 pero cuando Mario Marín compró la franquicia del PRI que no la ha soltado y se le acaba la independencia a un partido político cuando el arribismo y el oportunismo aún al interior de un partido político llega es como el cáncer al interior del cuerpo humano lo va minando hasta que lo mata su partido no está mal en los ideales en lo que está mal es en quien les lo dirigen y cómo lo dirigen por eso después de 33 años si dejamos eso y seguimos participando en política y si usted es comerciante también nosotros yo soy empresario y le doy empleo a 450 personas que es aparte de la labor política lo que usted señala en la vida la moral es subjetiva lo que cuenta es la conducta diputado ya lo veremos al tiempo ya hemos estado en otras legislaturas y seguimos participando pero no se confunda usted su partido tiene cáncer está enfermo y por eso ha perdido el estado de Puebla después de 80 años ahora déjenos gobernar nosotros cuatro partidos hicimos las diferencias que tenemos grandes algunas veces a un lado y privilegiamos lo que nos une lo que nos une diputado es sacar a Puebla del estado de caciquismo y de mercantilismo político en el que los últimos gobiernos del partido lo sumieron no niego que haya gente de valor en el PRI pero quienes detentan el poder en este momento y quieren llegar a él en Puebla capital y en muchos municipios no tienen autoridad moral porque dicen que no tienen propiedades ah pero están a nombre de mi mamá qué bonito nunca ha trabajado respetable pero nunca ha trabajado o de mis hermanos o de mis hijos yo tengo una empresa señor diputado 25 años dando empleo y ninguno de mis hijos tiene condominios en Miami ¿sabe usted cuánto cuestan? bueno investiguelo con su candidato ¿es cuánto señor presidente? tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Urizas ya no iba a intervenir pero cuando se hacen algunos comentarios sin razón y sin sentido y sin conocimiento pues tiene uno que actuar cuando se presenta el proyecto de esta obra yo formaba parte no sé si todavía Garcilaso formo parte de la Comisión de Comunicaciones y Transportes ahí discutimos muchas cosas sobre ese Metrobús y cosa curiosa varios de tus compañeros lo aprobaron como lo fueron a aprobar cuando fue la gira con el delegado con el director de Banobras también ahí estuvieron y aplaudieron la primera etapa ya se fue aquí está mi querido amigo el diputado Vázquez el conflicto tiene una razón no es la inconformidad de todo el pueblo son los permisionarios que lamentablemente sus líneas se hicieron a un lado cuando los permisionarios estuvieron de acuerdo de formar parte como empresa los que aceptaron y otros como choferes el problema ahí que se da es económico todos quieren tener sus líneas todos quieren sacarle provecho a esto y cuando viene una obra de esta envergadura pues obviamente se inconforman y se manifiestan y sucede lo que ha estado pasando en los últimos días ahorita son los los este los habitantes de ahí de algunas de las juntas auxiliares hace unos días fueron los habitantes de Estrellas del Sur que a fuerza quieren atravesar cuando tienen dos salidas laterales en fin es un problema que no tiene el sustento de algo lo que sí te puedo decir es que les tomo la palabra con los de las auditorías vamos a hacer auditorías a todos pero vamos a sacar las auditorías anteriores que no han sido aprobadas le faltan 41 días a Blanca Alcalá para decirnos en qué gastó 600 y tantos millones de pesos esperemos que cuando se toque el tema pues los que ahora están pidiendo auditorías para esta obra que apenas ahí va ahí va lo pueda hacer y por otro lado yo puedo decirte con mucho orgullo a ti que sí milité muchísimo tiempo en el partido revolucionario institucional y en efecto me salí lo dije voy a ser candidato ciudadano de Nueva Alianza no me ha afiliado a Nueva Alianza y no he hecho ningún cambio en estos días porque no quise afectar el proceso electoral para que no se prestara y me da mucha tristeza eso que mencionas porque sí en efecto yo fui mi primera diputación por Chautla de Tapia y lo más importante y tú lo sabes es que llego a Chautla de Tapia a Tulcingo de Valle y a todos los municipios que conforman ese distrito entonces se acuerdan del diputado del diputado que le ponía lana para las comunidades que metió más de 89 canchas de básquetbol ahora recibimos un apoyo por parte del gobierno y yo he estado preguntando si se ha entregado ese apoyo a las comunidades de esos del distrito Chautla de Tapia y naranjas no sé el caso tuyo porque no he ido para Chautla y Chautla pero incluso le acabo de llevar o mandar 10 botes de pintura a una escuela de Chautla ¿por qué? porque me aprecia la gente ahí entonces les tomamos las palabras vamos a ser parejos con todo mundo vamos a hacer auditorías para que verdaderamente los poblanos sepan quién ha cumplido quién no ha cumplido quién debe estar en la cárcel quién debe de pagar los platos rotos no nomás ver que ahorita ya a Granier lo van a meter al de Aguascalientes lo van a meter y al de aquí ¿por qué no lo metimos? por esos acuerdos a los que tú te refieres lamentablemente esos acuerdos se deben de romper y debemos ser parejos la justicia debe ser pareja esta es una buena obra esperemos que si en su momento no cumple con sus objetivos todos nos unamos a oponernos todos nos sumemos a que no cumplió las expectativas pero no la en este momento no tomemos una bandera de algo que ahí va va a tener su tiempo para esa auditoría no la vamos a marcar nosotros la va a marcar la dependencia federal a esta presidencia le fue turnado el ocurso y anexo del ciudadano Oscar Alberto Medellín Cabrera turnese el ocurso a la Comisión de Educación y Cultura y copia a la Comisión de Salud así como copia a los 41 diputados como lo solicita el ocurzante no habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día se levanta la sesión citando el próximo jueves 11 de julio del año en curso a las 10 horas muchísimas gracias gracias